3, 2, 1, al aire, nuestra hermosa actriz, Kate del Castillo, Kate del Castillo, bienvenida y que bonita introducción como siempre, que bárbaro, gracias, gracias, tanta carne yo con un solo diente, pues este, pues está blandita la carne, así que no te preocupes, con un solo diente, ay Mabel, se saca en la boca, abuelita, abuelita, no, Marce, mire nomás, ay, 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 como le hace falta que le riguen la plantita a la chamaca, oye, que pasó, como sabes, si me la rigan o no, no me digas eso, Kate del Castillo, oye, ya encontraste quien te la rigue, no, la verdad que no, todavía no, mi amor, no, todavía no, pero hoy vamos a conseguirte algo, mi amor, te veras, que va a estar, pero, se pareció, no, desesperada, nunca, no, pues tampoco, tampoco es para tanto, tengo por ahí, tampoco, o sea, tampoco estoy tan mal, no, o sea, como les explico, tampoco está tan tirada como para que te recojan, no, o sea, tampoco es una chancleta ahí tirada a mitad de la calle, no, o sea, que no es, sí, como que vamos a dar aquí del castillo y, este, la quebran cuando haya emergencia, como que cuando haya necesidad, no, es que pasó, no, te hace una hermosura, no, nada de eso, Mi amor, ¿cómo estás, belleza? O sea, ¿estás nerviosa? ¿Estás contenta? Estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada, creo que estoy más emocionada que nerviosa, pero sí, los nervios son, si acaso, porque hay mucha expectativa, porque la gente le está esperando muchísimo, yo misma le estoy esperando como fan de la serie que soy, así que uno siempre piensa en llegar a las expectativas del público, ¿no? Y que todo el esfuerzo que hicimos, toda la fría que nos llevamos siempre grabando y haciendo nuestro trabajo, este, valga la pena, así que eso es por lo único, pero yo creo que vamos a ir a llegar a sus expectativas y más allá. No marches, hija, o sea, que hay Reina del Sur para rato. Hay Reina del Sur para el rato, sí, para un rato y esperemos que con esta ya se terminen. ¿Por qué? Porque sí, ay, porque es muy cansado, Piolín, y ya son ocho años después, ya no es lo mismo. ¿De qué estamos hablando? De que pasaron ya ocho años de la primera a la segunda. ¿Qué es muy cansado? Pues todo es muy cansado, grabar todos los días de lunes a sábado, grabar 15, 20 horas, me estás albureando. ¿Estás hablando de eso, mamá, si te hermosas? Pues, ¿qué pasó? El otro te da vida. Me moviste el tapete, Kate del Castillo. No marches, te dije, ¿por dónde va esta chamaca? ¡Qué bárbara! No, ¿qué pasó? Me estás albureando y yo ando medio, medio, todo, de ahí va a ser otra palabra fea, pero no. Ya no es tan temprano. ¿Andas cansadita? No, mira, esto, digo, sí te cansa y todo eso, pero no, te da, yo estoy emocionada, ya lo que quiero es que ya se estrene para ya ver, a ver qué onda, cómo le gustó al público, no le gusta, a ver qué, quiero saberlo ya. Pues mira, mi amorcito corazón, ahorita vamos a empezar, mi amorcito, chido y coquetón, mi reina, fíjate que hay un segmento que tenemos nuevecito, que se llama Selfie Radial, y vas a escuchar de qué se trata, mi amor. Esto es Selfie Radial, donde el artista se entrevista solo y se hace las preguntas que quisiera que le hicieran, en el show de Piolín, el show número uno del país. Entonces, vas a hacerte tú sola la entrevista, mi amor, tenemos un espejo por aquí, te vas a ver tú, mi reina, esa hermosa cara. Ay, ¿para qué me quiero ver a mí misma? Este, para que veas, mi amor, realmente, mi hija, lo que se siente cuando entrevista, pero muchas veces no te preguntan en las entrevistas lo que tú realmente dices, ay, ¿por qué no se pusieron a estudiar estos chamacos? O sea, pregúntate cosas que nunca te han preguntado, mi amor, por primera vez, tres preguntas que hay del castillo. Uy, no. Tú te vas a entrevistar, mi amor, o sea, hola, que hay del castillo, este, mira, yo sé que estás en la reina del sur, que regresas al 1.22. Claro, porque vengo de comer y creo que tengo un frijolazo aquí. No, 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 no importa, mamacita hermosa, al rato yo te lo quito, y un besote que te dé, mi amor. No, pues sí, ya es. No, no es cierto. A ver, qué no, uy, es que me han preguntado de todo, qué no me han preguntado. Ajá. ¡Suspenso! ¡Acción! A ver, Kate del Castillo, dinos, ¿por qué no estudiaste una carrera? Ay, ¿por qué me meto yo sola en problemas? A ver, ¿por qué me estoy viendo en el espejo? Porque es Kate del Castillo el que estás entrevistando, ¿no, Piolín? Ay, ya, ok. Ok, entonces, este, ¿por qué no fui a la, por qué no fui, bueno, sí fui a la escuela, no fui a la universidad, porque ya estaba yo trabajando y porque la verdad es que quería ser actriz, pero no me atrevía a decir que yo quería ser actriz porque era muy insegura. Entonces, no fui a la escuela porque ya estaba trabajando, no por, no por ganas, pero sí, ahorita, hoy en día, me arrepiento un poquito de no haber ido a la escuela. No, así fui, pues, pero no a la otra, no a la universidad. Pregunta número dos que nunca te hayan hecho, mi amor, algo personal, algo profundo. ¿Qué no te gusta de tu cuerpo? A lo mejor se me lo han preguntado, no sé, creo que no. ¿Pero no fue entrevista? No. ¿Qué no me gusta de mi cuerpo? No me gusta de mi cuerpo mis manos, siempre las escondo. No te gustan tus manos, ¿por qué, mi amor, no te gustan tus manos? Pues porque se las heredé a don Eric del Castillo en lugar de heredárselas a doña Kate, entonces me salieron muy masculinas, pero pegan duro, eso sí, me defiendo bien. ¡Ay, papi! No, ni quiero probar, no, no. Eso sí, me defiendo a todo dar. Tercer pregunta, selfie radial, Kate del Castillo. Selfie radial, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso y muy duro, entrevistarse a uno mismo, ¿qué no me han preguntado? No me han preguntado, no me han preguntado si me siento a veces sola después de terminar un trabajo donde estás todo el día rodeado de gente. ¿Cómo se siente uno cuando llega a su casa, cuando termina una? Es un trabajo de tantos meses. Y la respuesta es, es terrible. A mí me da depresión posparto, que le llamo yo, después de terminar, porque para mí pues es un bebé y es muy fuerte porque estás muchos meses fuera de tu casa, añorando tu cama, añorando tus cositas, pequeñas cositas que nos hacen felices a uno. Y este, ¡ay, ya me cansé de verme! Y este, y uno regresa y después estar rodeado de gente todo el tiempo, regresas a la soledad de tu casa, que también la aprecio mucho y la agradezco, pero sí me entra una depresión ahí de que me hace falta pues algo, gente, risas, todo. ¡Ay, papá! No, pero entonces, este, te hace falta, por ejemplo, en vez de un príncipe azul, no, ya te han tocado varios pitufos, mejor este, te hace falta el amor, mi amor. Sí, me hace falta el amor, me hace falta, y me refiero al amor de pareja, porque todo lo demás lo tengo, ¿no? Tengo amor por todas partes, la verdad, este, y qué mejor que los KDC lovers, que son divinos, que me apoyan todo el tiempo, mi familia, desde luego, mis amigos, pero sí, yo creo que ya, ya, ya tengo mucho tiempo, mucho rato sola, brincando de aquí para allá. ¿Qué es del castillo, mi amor? ¿De cuándo brincas de allá para acá mejor? Yo te aviso cuando vayas de regreso. Oye, ¿qué es del castillo, hermosura? Te voy a poner ahorita unas fotografías de algunos galanes, y tú me vas a decir, mi amor, ¿qué harías con esa persona que te voy a presentar ahorita en fotografía? ¿Ok, mi amor? ¿O qué, para qué lo que quisieras a este hombre? Omar Chaparro. Este, para que me cuente muchos chistes, que me haga reír, y bueno, pero déjame ver cuáles son los otros para ver si quiero más. A lo mejor cubro con uno todo, ¿no? Por lo pronto ahí la dejamos. Muy bien, ¿qué es del castillo? Vamos con otra fotografía, mi reina. Vamos a ver, este, ¿qué harías con este galán? ¿O qué le dirías? Nada, o sea, bueno, no, 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 qué horror. ¿Qué haría? Primero no es galán. Donald Trump. Primero no es galán, y le diría 45, ¡lárguese de aquí! ¿Eso le dirías? Sí. Correcto. Muy bien, pero no dice su nombre. El 45, es que no me gusta decir su nombre. Ok, no le gusta decir el nombre de Donald Trump. El presidente número 45. Ok, muy bien. ¿Y este galán? ¿Xingán? Vadir Derbez. ¡Ay! Hijo de Eugenio Derbez. No lo, sí, no lo, no lo distinguí, pero es un caballero muy apuesto. Este, pero pues seguramente es muy chiquito para mí, entonces, no sé, tal vez le ayudaría a cambiarse los pañales. ¿Le quieres cambiar los pañales a Vadir Derbez? Claro, de ahí hasta allá no me van a quitar eso. Ok, sí, sí, quiero. ¡Ay! Le quieren quitar los pañales a Vadir Derbez, el hijo de Eugenio Derbez, no marches. Ok, mi amor. No, se ve enojar conmigo el papá, imagínate. Me va a decir tamaña, no, no, no. Ok, ¿qué harías con esta fotografía de este galán, mi amor, que te voy a poner enfrente? ¿Qué es del castillo? A ver. ¡Ay, papá! Oye, pero qué bien estás. ¡No! ¡Eso soy yo! A ver, a ver. Oye, pero yo no sabía que había todo eso debajo de eso. ¿De esta cama? No. Digo, ¿de esta camisa? Ya está nervioso, estoy, no marchen. Ahí está mi fotografía. ¿Qué es del castillo? Ay, papacito, estás bien, bien, bien. Y hay un gato a un lado, o sea, que voy a ser tu gato. Hecho. Hecho a manita estás, ¿eh? Qué bárbaro, ¿te dieron un crecilaco? ¿Qué te dieron? No, mira los pechos, no marches. No, qué bárbaro. No, ni yo. Tienes más pecho que yo. No. ¿Qué harías con ese galán? Ya tengo, bueno. Pero, pues, tú tienes compromiso. Híjole. Hoy no, porque se fue de vacaciones. Ah, bueno. Sí, se fue de allá. ¿Tenemos hoy, nada más? Nomás hoy, mi amor, tenemos. Entonces, ¿qué? Pues, a ver si te ponen las pilas. Ay, papá. No, 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 pues, ¿para qué? Si voy a estar yo ahí. ¿Por qué no tengo pilas? Señores, después de esto, ¿qué es del castillo? Me va a decir, bueno, este, si le gustaría, si le gustaría que el gobierno mexicano le pida disculpas a ella para poder limpiar la imagen que tanto le provocaron a ella, que fue un daño muy grande. Me lo dices después de esto aquí en el show. ¿Qué es del castillo, mi amor? ¿Te gustaría, mi reina, que el gobierno mexicano te pida disculpas? Sí, sí, sí me gustaría, claro. ¿Públicamente? Es algo que me encantaría que públicamente pudieran decir que la regaron y que una disculpa pública siempre es buena, sobre todo cuando uno es actriz, que tiene un nombre, que vive de su nombre, pues que lo hagan así como públicamente me destrozaron, pues que públicamente pidan disculpas por lo que hicieron, ¿no? ¿Y lo has hablado, mi amor, con el gobierno mexicano? Está dentro de la demanda que les tengo puesta, entonces dentro de eso también pido disculpas públicamente, ¿no? A ver, a ver qué, porque además como ya es otro gobierno, pues es todo un rollo, pero a ver, vamos a ver, a ver de qué lado más que la iguana. Pero ya ves, el presidente de México estaba pidiendo que se disculpara España, entonces pues ahora también se disculpen. Pero no es nada nuevo, eso ya lo había hecho España y también el Papa, o sea, no hizo realmente nada nuevo, pero pues bueno, ya les pidió a ellos que se disculpen, ahora yo les voy a pedir a ellos que se disculpen conmigo, ¿no? ¿Contigo? Sí, sí, eso es parte de la demanda que tenemos. ¿De eso no habíamos escuchado nada de eso, mamá? Sí, tengo una demanda contra el gobierno mexicano de 60 millones de dólares, entonces hay una controversia ahí porque pues bueno, ya no es el mismo gobierno al que yo estoy supuestamente demandando, pero pues finalmente ellos heredan esa demanda, ¿no? Y vamos a ver cómo la atienden, pues. Hermosa, ¿qué piensas, por ejemplo, cuando dicen, oye, pero esa demanda la pueden, la tienen que pagar los impuestos de los mexicanos, ¿qué diste al respecto? No, no, pues mira, realmente es una demanda que la sacaron, o sea, el dinero del que yo, esa cantidad pues no me la saqué de la manga, ¿no? Esa cantidad está hecha por peritos y es un daño que me hizo a mí la PGR, Arely Gómez, Gómez, este, directamente. Entonces, así como todos los taxes de los mexicanos, quién sabe qué hacen con ellos, pues bueno, pues que hagan algo bueno y que me regresan a mí por lo menos el dinero, todo el dinero que yo gasté por esto, ¿no? Sí, porque es un gasto increíble, mi amor, lo que tú llevaste a cabo y el dolor tan grande que causaron el que es del castillo. ¿Qué es del castillo, mi amor? Y escuché que ya estás abierta al amor, mi amor, o sea, que andas buscando, que te sientes sola, como que necesitas una cobija con tripas. Mi reina, te encontré una persona que va a ser la que te va a cubrir, mi reina, en las noches, para que no tengas frío, mi amor. Ya, pero entonces tú ya lo encontraste para mí, o sea, mi opinión no importa, importa que tú ya lo decidiste y así será. Es mi show, entonces. En tu show tú haces lo que tú quieras. Estoy de acuerdo. Pero en la casa voy a hacer lo que tú digas. Ok. Ok, mi amor, cierra tus ojos, belleza. Vamos a cerrar los ojos ahorita de la hermosísima de que es del castillo paisanos, que está Teresa Mendoza, que es una mujer empoderada, con muchas agallas para salvar a su hija de las manos de su enemigo, Epifanio Vargas, que vamos a ver ya. Ah, pues muchas agallas, pero estoy en que me muero de miedo ahorita. ¿Por qué, hija? Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Tengo miedo. Ok. Te vamos a conseguir un galán porque, ¿qué es el castillo? ¿Cuánto tiempo tienes sin soltera, mi amor? Uy, a mí me acuerdo, muchos años, muchos, muchos años. O sea, sin soltera, me refiero a si tengo una relación formal. Ajá. Sí. Bueno, y... No sé, muchos años. ¿Y una relación informal? Ah, no, pues eso es... ¿Anoche? Digo, también, o sea, anoche, anoche. No, 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 porque no he tenido tiempo, si no, igual, pero, este, anda muy ocupada. No, no sé, ya tiene mucho, no sé, a lo mejor por ahí mi amiga sabe más que yo. Oh, sí, Jessica Maldonado sabe. Uy. Yo voy a escribir su libro. No me digas eso, Jessica, ¿vas a escribir el libro de Kate del Castillo? Claro. No, marcho, pues, mija, guárdame una página para lo que va a pasar ahorita, ¿ok? Por favor, mi amor. ¿No te vas a enseñar todas las páginas? Entonces vas a escribir tu libro, Kate. Voy a escribir mi libro. No, yo no, porque, no, que me lo escriba ella ya que me haya muerto, ya para que no me dé vergüenza. Ok. Y entonces, vamos a hacer lo siguiente. Prepárate, mi amor, porque viene un galán bien chido, mi amor. No, yo sigo con los ojos cerrados, no sé si sabías. Sí, sí, sí. Ah, ok. Los ojos cerrados. Ok. Y, este, vamos a ver. Pase, por favor. Siento movimiento, siento movimiento, siento movimiento. ¿Qué está pasando? A ver, a verte, tú, tú nomás, como dicen por ahí, cooperando, mi reina. Ok, flojita y cooperando. Sí, así, chita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Este, a verte, ahorita te voy a decir qué vas a hacer. Ahí estamos, ahí estamos, ahora sí. Aquí estamos con Kate del Castillo Paísanos. Y, inmediatamente, vamos a, ella está con los ojos cerrados en este momento. Y, necesito todo lo que vamos a hacer, señores, aquí. Sí, ahora sí, tengo el galán. Mi reina, abre tus ojos. Ay, no sé, tengo miedo a los ojos. Abre los ojos. Yeah. No te preocupes, no soy Donald Trump y no soy Paquita del Barrio. Nos encontramos aquí para poder unificar a estas dos parejas. Sí. Estas dos almas. Tú eres el novio, empezaba que él. No, yo soy el novio, no marches. No, Kate del Castillo, es que no hubo para presupuesto. Sí, ok, ok. Este, ahí está. Ok. Listo. Entonces, mucha atención, mi querida Kate del Castillo. Sí. Sí, señor juez, ya estamos aquí. Perdón, señor juez, ya estamos aquí. Pues, cupido. Sí. ¡Corre, amiga, corre! No, 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 no hay lenta tampoco, no marchen. Esta es una boda seria, por favor, y ya la vendimos para el show de Piolín TV. Vamos a unificar a estas dos almas que antes estaban perdidas y unificarlos en el sagrado matrimonio. Así es. Los anillos, por favor. Ella me lo tiene que dar el anillo, ¿no? No, ni madre, es al revés, güey. Ay, porque yo no, como que al revés no marches, ¿no? Ay, niños, por favor. Yo no, no, no. Eso es amor. Ok. Aquí están los anillos. Este anillo lo compré, me costó 14 mil dólares. Ok, este es tu anillo, mi amor. Te lo entrego. Este es como el de Jennifer López. Así, mi amor. Del tamaño, sí, ¿eh? Y también el anillo. Mi amor, pero di unas palabras chidas para mí. Es la otra mano. A mí no me haces güey, porque debo así son los hombres. Me da la otra mano. Prométeme respetar. Prométeme respetarme, amarme. ¿Y qué más dicen? ¿Qué tanta jalada dicen todavía la gente cuando se casa? Pues ya tienes tú. ¿Dónde te estuve? ¿Te casaste? ¿Tú sabes? Pues ya viste que no le hice mucho caso, porque... No te queda. Ay, no te queda. ¿No me queda tu anillo? No. Este es el tuyo. Ok. Adelante, señor juez. Estamos casándonos, ¿qué? En el castillo. Miren qué bonito nos vemos. ¿A poco no? Tomen las fotos así, porque lo pongan en el Instagram. Se dice, señorita, que usted acepta este... Quisiera decir, Galán, pero no es. ¿El sagrado matrimonio? ¿En las buenas y en las malas? No, nada más en las buenas, la verdad. ¿Para qué le digo que no? Si sí, juez. Ok. ¿Y usted, señor cara de perro? Sí, güey. ¿Usted acepta a esta dama bien bonita, linda? Sí, claro. Claro que sí la acepto. Sí, claro que sí. ¿Y por qué a él no le preguntan si en las buenas y en las malas? ¿Por qué nada más a mí? Porque con él va a ser siempre en las malas. Las aras, por favor. Las aras, por favor. Aquí están las aras. Aquí están. Ahí están las aras. ¿Cuántas son? Este... ¿Doce? Son doce arras. Este... Ah, la niña no te... Y este, aquí las aras. Las aras, aquí están las aras. Ajá, las aras. Oye, ¿qué hay del castillo? ¿Y por qué me das frijoles, mi amor? Pues porque en todos los matrimonios hay muchos pedos. ¿No? Así es. Para que en el nuestro no hayan tantos. Antes de que se arrepienten, hay alguien aquí en la sala. Ajá. Que tenga un buen chisme o se oponga a ese sagrado matrimonio. Yo. ¿Tú? Yo. Yo me opongo. Calle, ahora. Yo me opongo. No. No, manches. Vadir Derbez, señores. Ay, yo no lo voy a tener que cambiar los pañales. Y el pañal. Y el pañal. Y el pañal. Se me cayó. Para que me lo cambies. Con calma. Y la mamila. ¿Para qué no esas mamilas? No. A ver, Madrid. Madrid. A ver, Madrid. Hasta me puse. Eh, eh, eh. Está tan raga. Está ganando de ti, señor juez. Eh, señor juez. Échales agua. Es tuyo. Eh, no marches. Está bien. Ay, qué bárbaros. Esas cosas son las que me dan miedo. Tienen que decir para que uno no diga cosas. Y que te hagas el serenata para que veas que yo soy el mero mero. Ahí está. Voy a decir, señores. Interrumpió la boda. ¿De qué? De Castillo, Pioli. Él se opuso. Él se opuso. Eh, eh, eh. ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? No, no. Órale. No, 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 no. Con todo y la... No, bueno. Amiga, guárdate el pañal. Y la mamila. Con la mamila. ¿Cómo? Ahí está, señores, señores. Está con nosotros. ¿Va a ir de Hervé? No, no, no. ¿Qué es de Castillo? ¡Eh! ¡Eh! Con él sí me caso. Con él sí me caso. Regreso tu anillo. Perdón, Piolín. Perdón, Piolín. No, es que la neta no son. Así no era el show. No, sí me agüito. Vete y duele. Oye, pues, ¿para qué preguntan quién se opone? La chenina. Ya que alguien se opone, todos se van a echar para atrás, pues no. Pero ella acaba de decirte que le gustaría cambiarte el pañal. Sí, pero ya casados. ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, que me hagan lo que quieran ya. ¿No? Susy huele a su padre. Eso. Ya está mamila, ¿no? Te pasaste y te mamila, a ver la mamila. Aquí está la mamila, sí, vea. ¡Ey! ¡Qué mamilota, eh! Sí, mamilón, ¿eh? Sí, mamilón, ¿eh? Mamilón, mamilón. ¡Qué mamilón! Aquí no nos andamos con mamilas. ¿Qué era, Castillo? ¿Te gustó quién interrumpió nuestra boda? Me encantó quién interrumpió nuestra boda. Creo que vale la pena que nos haya interrumpido. Bueno, esas interrumpciones siempre valen la pena. Me hasta sudé, mira. ¡Ay, Dios mío! No, Marches, yo apenas me iba a desinfectar yo para darte un beso. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? Me iba a desinfectar para darte un beso bien chido acá. Y luego logra. Es frescapié. ¡Frescapié! Oye, Kate, no marches, hija. ¿Por qué hiciste eso, mi amor? No, yo no. El que usted preguntó. Usted fue el que preguntó quién se oponía. Bueno, ¿y tú qué le puedes ofrecer a Kate del Castillo? A ver si también es. Me lo ofrezco años de... Error rollo. Error rollo del video de mala. Se le nata todos los días. 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 Díselo ahí. Díselo ahí. Kate, yo te ofrezco una vida llena de música, de vida, de actividad. Un perro desgraciado. ¡De actividad! ¡Oye, o sea! ¡Ay, ojo! ¡Ay, ojo! ¡Ay, ojo! Vamos a ir al cine, vamos a hacer muchas actividades, vamos a caminar en el parque. ¿Sí? Sí, sí, sí. Una vida intensa. ¿Una qué? Una prueba, a ver si así es. ¿Una pruebita? ¡Beso! 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 A ver, ven, a tema de si vente. Dale, eso, eso, eso. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¡Que se inca, que se inca! ¡Ay! Pero cantas muy bonito. Vamos a ser felices, que se inca, que se inca, que se inca, que se inca. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. ¡Ay, ya me enamoré! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. ¡Beso! 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 Ven ahí, juntitos los dos, cerquita del cielo. ¡Beso! 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 Se ganó la mamila. Llévense la mamila porque le va a hacer falta. ¡Ay, oye, qué bonito canto! Y guárdate tus fotos, por el amor de Dios. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pectorales pronunciados. Pectorales. Pectorales. Oye, gracias, Gey, del Castillo. Gracias, Badir. Gracias, sí. Muchas gracias, Piolín. Gracias. ¿Por qué? ¿A qué venimos? ¡A triunfar! Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín.net, el show de Piolín.net y descarga el podcast ahorita.